Amigos, buenos días, ¿cómo están? Es un día hermoso hoy, la verdad va a estar bien caliente, va a estar como a 88 grados Y ahorita ya me bañé, ya me vestí Y ahorita me voy a arreglar porque tengo dos juntas Y miren, me voy a peinar, ahí tengo mis pinzas Y ese va a ser mi espejo Porque no hay para conectar en el baño No sé cómo le hace Jackie para ver, si yo creo que nada más se peina así y luego ya no le sale Desayuna plátano Está buenísimo Amigos, ya vengo llegando aquí a la primera cita ¡Vamos! ¡Qué bueno amigos! Soy en la segunda cita Karen tiene helado crudo y vegano Este es helado de canela crudo y vegano ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Guau! Nuez de la India, coco, canela y miel de maple Está buenísimo Amigos, es mi día de suerte Hoy toca el Mercado Sobre Ruedas aquí en Union Square ¡Soy la más feliz! Vean el tamaño de esos tomates Puede creer Voy a comprarme un agua No saben Está haciendo un calorón Ahorita ya estoy llegando aquí a la otra Allá mi última cita Luego de aquí me voy a regresar a Brooklyn Porque voy a ir a comprar unas cositas Bueno, y se está comprando unas cosas Que ocupamos Porque voy a hacer un video colaborativo Pero para mi canal de inglés Con un amigo Está divertido Me encanta tener los dos canales Porque como que conozco gente de las dos partes Entonces está cool O sea, vengo a Estados Unidos Y hay mucha gente aquí O sea, youtubera Que puedo hacer colaboraciones Y luego en México también Entonces está divertido Ahorita voy a entrar a una junta Con una marca que se llama Moroccanoil Lo padre de ellos es que tienen muchos productos Con aceites naturales No tienen químicos Entonces me da como seguridad Usar esos productos La primera cita que fui fue de Avida 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 Es otra marca también De productos naturales Del cabello y de la piel A las marcas les conviene Que nosotros youtuberos Influencers Hablen de las marcas Porque ellos venden más Obviamente me contactan Muchísimas marcas Que yo no trabajo con ellos Marcas que simplemente No van de acuerdo a mí Ya llegamos aquí al depa otra vez ¿Qué vas a hacer, Jekyll? Voy a ir a comer con mis papás ¿Qué vas a comer? Pociones Pescaditos Caparoncitos Todo menos Cosas veganas Y aquí está Isa Me da mucha risa porque Jackie le presentó una camiseta Y le digo ¿Te pareces a Jekyll? Esta vez está disfrazada como Jackie Super Jekyll Estos shorts Como que Se me ve un poquito la pompilla Pero Acabamos No se me ve la pompa Pero Jackie me acaba de decir Que aquí En Brooklyn Se salía en tu casa Sin Sin blousar Sin brasier Sin brasier Nada así Para las mujeres Ajá Y luego que aquí también ya O sea, está de moda Traer pelo en las axilas Ajá Entonces mi video de las axilas No estuvo tan mal Estoy en la moda Yo creo Alguien siempre me comenta En todos mis videos Enseña la axila peluda No está peluda Siempre lo ves Sí, siempre lo veo Quieren ver la axila peluda otra vez ¿Verdad? Se les hace sexy O sea, ahorita la tienen medio peluda Ay, no está peluda Y que también las piernas No se las rasuran Que porque es cool Lo cool Yo soy cool No sabía que era cool ¿Qué onda amigos? Ya estamos aquí Y tenemos todas las cositas listas Mira, este es Josh Hola Hola ¿Cómo va a ser? Y vamos a hacer unos videos De unas recetas A todas van a ser crudiveganas Y pues va a estar delicioso Bueno, veganas Porque tengo una papa No sé una papa Tengo una ensalada De papa con aguacate Que seguro va a estar Delicioso Así que ahorita los veo Amigos Acabo de hacer una ensalada De papa con aguacate Oh, yo hago Bueno, en español Vean por favor Está riquísima Luego les voy a hacer la receta Salud ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Delicioso! Delicioso, está buenísimo Este es un pad thai Amigos, me dio él todas las comidas que hizo Y me lo comí casi todo Estoy súper, súper llena Y ahorita voy a ir a caminar con Jackie Miren, aquí toda la calle está cerrada Porque están grabando algo Vamos a metichear Está súper cool, Brooklyn Wow, vean toda esta producción passieren No, 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 no ¡Yiii! ¡Qué pena! Wrap de papel de papel Acabamos de encontrar un restaurante vegano Todo se ve súper rico Tienen sushi vegano, licuados, bolas ahí Jugo Amigos, buenas noches Ya nos vamos a dormir Buenas noches, los queremos mucho Que descansen Gracias por ver este video Sí Y nos vemos mañana La grabación de Jackie La grabación Está bien padre No quiere ni more Miren, aquí tiene Jackie su gatito Y luego este Eso está bien padre La lucha libre Sí Y Jackie todas sus cositas Qué padre que ya pudieron ver mi depa Sí, no bueno, no lo hemos visto bien Luego hacemos un tour del depa Tengo un cochinero pero... Está bien, no pasa nada Ok No, no es cochinero No Todavía hacemos el tour Sí Buenas noches amigos Buenas noches Bye Ana Y muchísimas gracias por todos sus comentarios Aquí los estamos viendo Sí Vean De hecho Ahí están Mil gracias por sus comentarios ¡Sí ¡Yay! ¡Yay! Saludos a todos ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!